Lo escuché, pero no lo dijo él. No, 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 no lo dijo él. Lo dijo otro comentarista, ¿no? Que a los tipitos que salieron campeones del mundo, específicamente a Scaloni, todavía no le habían liquidado los premios de haber salido campeones del mundo del año pasado. Digo, con razón la cara de culo de Scaloni. Empezó a hablar y a hacer vueltitas y eufemismos diciendo que necesita un tiempo. No le han pagado. Hay un quilombo de guita allí con el Chiquitapia. Chiquitapia. Yo le sospecho tanto al Chiquitapia. Bueno, pero yo sospecho al pedo porque en realidad lo tengo que llamar al Fede Yáñez y preguntarle, hola Fede, ¿estás ahí? Hola, Quique. ¿Cómo te vas? Sí, acá estoy. Bueno, ¿qué pasa, loco, con Scaloni? ¿Se va? ¿No se va? ¿No le han pagado? ¿Es un problema de guita, de cansancio, de reniegue ahí adentro? Eso debe ser un gallinero total. Hay muchas versiones. Nada oficial. No ha hablado nadie de manera explícita en on. En off te diría que están bastante herméticos. Es muy difícil conseguir data fidedigna o al menos confiable porque cada uno tiene la fuente que tiene y uno cuando es en off se tiene que entregar a la confianza de la fuente que no siempre es lo preciso que uno quisiera. Sí, señor. Los protagonistas, en caso de que ese fuese el caso, lo tienen. Sí, sí. Ante lo logrado, que ha sido un montón. Scaloni como que quiere seguir aspirando a una excelencia que obviamente se sigue viendo, pero que en la diaria él percibe como que están como un pasito atrás. Pero contra Uruguay no se vio tal excelencia, digo yo. No, por eso, justamente. Como en ese partido, quizás el primero de un rival que se animó a jugarle de tú a tú en Argentina no anduvo bien y sobre todo perdió en el mediocampo. Bueno, el asunto vendría por eso. Después hay como un anexo en el cual yo solamente lo menciono a modo lúdico y hasta simpático del cual no tengo la más mínima fuente, pero salieron a hablar un montón de chicas diciendo que hubo una fiesta con los jugadores de la selección y que se habrían quedado sin piernas. Pero yo de eso no tengo más elementos que lo que salen en los medios rosas, por decirlo de una forma. Está bien. Bueno, no, pero a ver, yo vi el partido con Uruguay, del partido con Brasil, podés contarme algo después, pero los uruguayos, evidentemente, Loco Bielsa le dijo, Loco, salgan a partirle las gambas a estos tipos. Son los campeones del mundo, salgan a matar. Porque lo que yo vi, justamente después de 4 o 5 fules que le hicieron a Depol, en un momento dado se vio que Depol miraba al referí y le decía, así no se puede jugar. Bueno, el diferencial que se gestó en el Mundial y que en algún punto contribuyó de manera grande, que fue el mediocampo que termina jugando, que Depol, McAllister y Enzo Fernández, bueno, contra Uruguay se vieron absolutamente sometidos, sobre todo por dos jugadores. Uno es Federico Valverde, que es el capitán, hoy de Uruguay, y ahora del Real Madrid, y uno que se llama Manuel Ugarte, que seguramente, Quique, lo recordarás porque es el que se paró frente a Depol y le hizo el gesto de que se estaba lavando los dientes. Sí, exactamente. Muy similar a cuando ciertas personas introducen ciertas partes del cuerpo de la otra persona en sus bocas, y bueno, esos dos le comieron el mediocampo a la Argentina y no hubo manera de destrabar eso. Y me parece que Bielsa, a ver, Guardiola siempre dice algo que aplica muy bien a Bielsa, que es, cada vez que juegas contra Bielsa, te ves obligado a hacer lo que no haces durante todo el año. ¿Qué significa? Sí. Que Bielsa es tan estudioso, tan obsesivo y busca la falla en el sistema rival. Sí. Que muy probablemente la encuentre. Y que la manera de responder a eso, también Guardiola muy inteligente, es plantear un escenario distinto al que preveía Bielsa para contrarrestar eso. Bueno, Scaloni no llegó a hacer eso y Uruguay ganó y ganó muy bien. Muy bien, sí. Porque les comió el mediocampo y les salió de contra. Bueno, y adentro del vestuario, o mejor dicho, la relación entre Scaloni y los jugadores, ¿en qué está ahora en este momento? No, yo creo que está bien. Más allá de esta supuesta discusión por la baja de tensión, todos los jugadores salieron a poner paños fríos, a decir que probablemente la excelencia de la barra está tan alta que hay que seguir revaliándola. Que obviamente que Messi, Paul dijo, ojalá que Messi, bueno, Messi y Chiquitapia seguramente hablen con él. Todos recalcaron que quiere que se quede. Obviamente que los que ganan y pierden son los deportistas, pero en este caso lo que hizo Scaloni, lo que hace Scaloni y su cuerpo técnico, está muy mancomunado con los jugadores y eso ellos lo sienten. ¿Y recula en su decisión de irse o no? A ver, no dijo que se iba. Sí puso un manto de duda. Yo creo, sobre todo porque Argentina vuelve a jugar en marzo, tiene la Copa América a mitad del año, las eliminatorias recién la retoman en septiembre. Yo creo que fue más un mensaje para el adentro, a mí me consta que a Tapia no le gustó el modo, el hecho de exponerlo para afuera, porque también en algún punto hay algo que le cae a él. Tapia siempre habla de una palabra, hay una palabra que se llama, que usa mucho Tapia, que es el tema de la lealtad, no sé si por su formación peronista o qué, pero que no le gustó. ¿Quién es el bebé? ¿Es el bebé? Anda a verte. Bueno, el bebé está con ganas de salir al aire. El bebé es que la madre se acaba de ir y está solo viendo telenotes. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, bien caserito esto. Bueno, háblame del fideo, ¿qué pasó con el fideo? Justamente en este momento, porque también hay circunstancias que se van encadenando, ¿no? Justamente en este momento anuncia su retiro. Di María, antes del Mundial, había dicho que Qatar iba a ser su último torneo. Obviamente el título te hace decir, me quedo, me quedo. Sigo un poco más. Porque quiero vivir esto. Obviamente está jugando menos o en esta última doble ventana jugó menos. Y ya había anunciado y había dicho que la Copa América del año que viene iba a ser su último torneo. Sí. Cuando termina el partido con Brasil, los jugadores los suben a hombros. Creo que fue Paredes. Sí. Creo que fue Paredes. Y... Andá a ver tele y ya te lo doy. Terminá de ver tele y te lo doy. Me muero. Bueno, sí, dale. Y gritaban, Pidea no se va. Ah, sí. Y él, y la mujer incluso de Di María posteó en redes sociales pidiendo que no se vaya. Ah. Y él hoy puso, esta semana en realidad puso una historia, un posteo en Instagram diciendo que se iba a ir. Ajá. Haciendo fuerte lo que él ya había dicho. Sí. Lo ratificó. Pero no llega a jugar la Copa América, se va antes. No, no, no. Juega la Copa América y se retira. Ah, listo, listo. No va al Mundial. Está bien, está bien. Bueno. La duda siguiente es si Messi llega al Mundial. Pero bueno, eso ya es otro terreno. Otro. Es otro momento, será otro posteo de Instagram. Claro, claro. En el caso de Di María, bueno, es esto. Después de la Copa América va a dejar la selección. Está bien. Che, por último, Macri-Boca. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Macri se va a pelear la selección contra Riquelme. Riquelme va a ser candidato a presidente. Y Macri avise de la otra lista. Van a ser solamente dos. Sí, sí. Macri hasta ahora ganó la ciudad, que le interesaba con su primo. Ajá. Ganó la nación en algún punto, por decirlo de una manera, con Milley. Después de la pérdida con Patricia Bullrich. Sí, sí. Y ahora quiere ir por Boca, que sería como la tercera, la tercera eje del año. Sí. Y está apostando fuerte, y se está metiendo, y está poniendo el cuerpo, y en algún punto la derrota de Boca con Fluminense, si bien calculo que como hincha no le debe haber gustado, políticamente le ayuda. Le conviene, claro. Claro, claro. Sí, sí. Y está apostando a eso. Está bien. Después veremos cómo sale. Está bien. Bueno, andá tendé esa criatura que te está perforando el melón. Sí, sí, sí. Está amotinado. Les recomiendo a mucha gente que, bueno, no digo que si pueden no tengan hijos, pero bueno, que lo piense. Te mando un abrazo, Fede. Otro, Quique, perdón. O sea, no, qué perdón, pero yo lo disfruto mucho esto. Te mando un abrazo grande. Lo escuchaste, lo escuchaste a Federico Yáñez, sí, y familia. De Federico Yáñez y familia. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. ¿Y dónde lo vas a escuchar?